Vuelve a tomar la pelota Camilo Candio, pero mucho más para adentro, marca y despeja bien la pelota Montiel, Montiel que va colocando con Ernesto Vizcaya y con Napoli. Napoli ya cuenta con Tarjeta Amarilla, hace bien de Cortina como Cortina Cortinú Marichal, dejó pasar la pelota Marichal, Marichal para su portero, el portero Rie, logra colocar para Jonathan Rodríguez. Pide la pelota al futbolista Fagunde, ahí vino Jonathan 10 para Fagunde, se va desmarcando Gigliotti, lleva la pelota Fagunde, hay que ver cómo se marca Gigliotti y cómo demora en pasársela. Va el Puma, vino al centro, cabeceó, ¡gol Gigliotti! ¡Gol de Nacional! Gigliotti logró cabecear la pelota, en la narración previa les decíamos cómo se desmarca el argentino Gigliotti y a veces la pelota no le llega. Esta vez, inspirado el Puma Rodríguez, José Luis levantó un preciso centro que tomó realmente mal parado a los zagueros Salaberry y Brunelli. Aja estaba en el segundo poste y logró peinar magníficamente Gigliotti y se hace justicia con equipo de mayor protagonismo, de mayor voluntad y ataque. 26 minutos, hermoso cabezazo de Gigliotti, pasó a ganar Nacional, ¡gol galo Gigliotti! ¡gol galo! Y la presencia del 9, ganando y anticipando ante un River que había entrado a la cancha, decidido a demorar el juego y a sacar un empate Nacional siempre, pero siempre quiso ganar, siempre fue al frente, porque le seduce no solo el intermedio, sino la tabla anual y esta ventaja lo ubica como único líder, superando la línea de Liverpool. Hábitaba, hacemos la vida más fácil. Ha vuelto bien la pelota Marichal, Marichal que va colocando para Camilo Cándido, Cándido que cambió de frente la pelota para Zavala. Gran pase, Cándido, a ver si llega Zavala y llega el Botija, la va pidiendo también el Puma, va Zavala, ¡corre! Te viene Zavala, se viene, ¡tiro! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Nacional! ¡Col galo Zavala, col galo! Este Botija tiene una técnica bárbara, lo hacen jugar por afuera, rinde. Si fuera por adentro, sería totalmente decisivo y realmente categórica su actuación en más cantidad de partidos. Notable, la hizo todo él. Llevó la pelota con un gesto técnico adecuado al momento. Inclinó su físico ligeramente a la derecha, levantó de izquierda y la colgó del ángulo superior derecho. 12 minutos, Zavala es flor de jugador y tiene cosas netamente distintas al resto. Repetimos con gol de Zavala, Nacional 2, River 0. Es distinto para nuestra liga y para el continente, ¿por qué no? Y la liga de suede del continente es flor de jugador. Flor de fichas tiene Nacional con el Botija Zavala, Nacional 2, River 0. Menos mal que la zurda es la de palo, Didi. La colgó del ángulo, así le responde Nacional a un River que con las variantes intentaba ser más combativo. El partido estaba trancado. La contra, un cambio de frente de 40 metros, un poema de Cándido. Y una definición para la magnificencia del equipo tricolor. Pagó la entrada, Nacional gana y es un regalo del cielo. Zavala, un verdadero golazo. Hábitaba, hacemos la vida más fácil. La pelota abierta, el colombiano Castro, Castro para Felipe Carroyo. Destaco para el colombiano, pero está atento a Montiel. Montiel que arroja la pelota abierta, pedía Ocampo, resta la pelota a Lozano. Va a Nacional, Lozano para Gilotti. Va a Nacional, a Lozano. Puede ser un golazo, ¿eh? Entró, tiró, gol, gol, gol de Nacional. Y fue un golazo si el VAR no lo anula. Lozano, magníficamente abritado por Gilotti. Y el valor de estar jugando con 10. Y el valor de que este Botija tiene personalidad. Marca bien, se para bien en la cancha. Si tiene que discutir, discute dentro del reglamento. Y cuando sube, demuestra que tiene calidad para definir. Que tiene oficio, por lo menos señale oficio. Lo saluda Gilotti al Botija Lozano. Tercer gol de Nacional. Un gol largamente festejado. No sé si habrá chequeo silencioso o no del VAR. Ustedes saben que este fútbol ha cambiado mucho. Y a veces hay sorpresas. Para mí un golazo de Lozano Nacional. Está ganando 3 a 0 en el Gran Parque Central. La jugada tuvo todo. Anticipo defensivo. Proyección del lateral. Descarga del 9. Y definición perfecta de Zurda. Ante un hinchazo que quedó despavorido. Un gran gol de Nacional. Reclama River fuera de juego. La están revisando. River 11 contra 10 quería, pero no podía. Y otra vez Nacional. Ante las pretensiones de la visita. Responde de esta manera. De todos modos. El partido hace rato. Que ya está liquidado. Habitaba. Hacemos la vida más fácil.